Yo sé dónde voy ahora Y no los quiero saber Cuando vuelvas a la aurora Por costumbre callaré Y dirás Se me hizo tarde, me perdonas compañera Y yo como soy cobarde Te diré lo que tú quieras Duérmete Lunita clara Manojito de azahar Espejito de mi cara Y cantar de mis cantares Quiero gritar mis quebrantos Y no acierto ni a gritar Quiero pedirle a los santos Y no a ti no ni a rezar Duérmete luna morena Duérmete rosa de abrir Mientras yo duermo esta pena Que me crují, me condena Y no me voy a vivir Tengo en la frente un cuchillo Que me grita corte Tengo en la mano un anillo Que me dices Que me dices Duérmete Duérmete lirio del cielo Duérmete rosa de abrir Mientras yo duermo este cielo Este amargo desconsuelo Que no me déjame Blilbín Gracias.